Era el mar Dejé que el barco se hundiera Es tarde ya Estoy al fondo de tu existencia Y a pesar de tanto amor No sé a dónde ir a Recuerda Recuérdame Cuando el sol brille un poco más que ayer Estaré Pensándote Sin el dolor que hoy no me deja ver Que con el tiempo todo pasará Días que Mis ojos llenos de agua se han pintado Entre un azul de profundos sueños Donde te he buscado Dicen bien Lo que no mata siempre te hace fuerte Solo que esta vez De la tormenta No he podido escapar Recuérdame Cuando el sol brille un poco más que ayer Y estaré Pensándote Sin el dolor que hoy no me deja ver Que con el tiempo todo pasará Con el tiempo todo pasará Recuérdame Es que con el tiempo todo pasará ¡Suscríbete! Uh-huh, uh-huh